¡Ay! Y allá van las posibilidades de Glenn Close de por fin llevarse un Oscar. Hablemos hoy, mis queridos cinéfilos, de Hillbill, una elegía rural. Hola, hola, cinéfilo, ¿cómo estás? Bienvenido a Fuera de Foco. Yo soy Jaime Saconzeta y vamos a hablar de esta película que ha llegado a la plataforma de Netflix. La verdad es que hace algunos días atrás se estrenó en Estados Unidos, tuvo algunas proyecciones en salas cinematográficas y ya venía con una carga bastante negativa. Ya tenía algunas opiniones malas, pero digo, al igual que con estos videos en donde yo de pronto puedo dar un comentario malo, una calificación mala, eso no significa que a ti no te tenga que gustar la película. Tú siempre tienes que ver la serie o la película para generar tu propio punto de vista, tener tu propio criterio. Y bueno, justamente este fue el caso con Hillbilly, a la cual obviamente yo le tenía muchas ganas de ver, sobre todo porque está dirigida por un director bastante reconocido. Pero bueno, hablemos de ella. Justo, el multipremiado director Ron Howard junto a la guionista Vanessa Taylor adaptan las memorias de J.D. Vance, un bestseller que tuvo mucha resonancia en 2016 después de que Donald Trump fuera electo presidente. El libro cuenta las vivencias de J.D. en Middletown, Ohio, principalmente sus recuerdos de una dura infancia y el contraste entre la vida rural y decadente de estos llamados Hillbilly en contraposición con las grandes ciudades de Estados Unidos. Para aquellos que no entiendan muy bien o les quede muy claro qué es un Hillbilly, este es un término peyorativo que hace referencia a los habitantes de la cordillera de los Apalaches, quienes forman parte de este grupo social, el cual cada vez está más empobrecido y radicalizado. Algunas personas precisamente amaron el libro que salió en 2016 por la representación a este grupo, pero otra parte acusaba a J.D. de presentar esa área de Ohio como algo pues que simplemente no es o no funciona de esa forma. Pero lo importante aquí, fuera de las opiniones contrastantes, es que el libro vendió muchas copias y eso por supuesto llamó la atención de Hollywood. Y aunque el libro está totalmente polarizado y se abrió paso en los estantes gracias a su contexto político, la adaptación cinematográfica busca más bien ser un retrato trágico de superación personal, al mismo tiempo que retrata de forma cruda y en ocasiones nostálgica a este grupo o esta forma de vida, Hillbilly. Me ahogué del estrés. Y ese retrato les ha quedado horrible. Ay, Netflix, no me odies. Ay, es el espíritu de Netflix. Y ese retrato les ha quedado horrible. Seguramente has escuchado o tal vez incluso has sido la persona que después de un largo día de trabajo llegas a tu casa y lo último que quieres es ver una película que te haga sufrir. Y más bien quieres ver una película cómica, romántica, algo de acción, pero simplemente no algo que sea demasiado trágico. A veces cuando esta es nuestra mentalidad, puede ser que por no querer ver estas películas nos estemos perdiendo de una buena tragedia o un drama crudo que pueda ser una gran lección de vida. O simplemente de una pantallante relato cinematográfico. Sin embargo, cada vez que una persona haya pensado, no quiero ver algo triste, no quiero sufrir, yo creo que en su mente tienen precisamente a esta película o lo que esta película puede ser. Una historia empalagosa llevada cada minuto al extremo con la única intención de causar shock en el espectador. En resumen, podría decirles que esta es como una especie de Precious, pero en las cordilleras. Realmente el director insiste a lo largo de una hora con 56 minutos de querer que empaticemos con el protagonista gracias a la cantidad de tragedia en la que él se ve sumergido. Pero lo que realmente termina por lograr es simplemente generar rechazo, ya que más que construir un relato sólido, parece que pensaron en las 30 cosas deprimentes que podrían sucederle. Y el resto llenarlo con un poco de voz en off por aquí, un poco de voz en off por allá, algunos momentos simpáticos de su presente, pero realmente muy pocos. Ahora, no se trata de que como audiencia solamente estemos pidiendo o queriendo ver situaciones cómodas. Pero para que un personaje o una situación logre conmovernos al punto de las lágrimas, debe existir primero una empatía, la cual se logra a través de una construcción correcta del personaje. Es como si llega una persona, un amigo tuyo a decirte, oye, ¿qué crees? Se murió la mamá del tío de Tomás. Y es como, ¿quién es el tío de Tomás? Es como, ah, es el tío del vecino de mi primo. Y es como, ah, ok, lo siento mucho, es una pena. Que diferente es cuando si llega tu amigo y te dice, oye, falleció mi mamá. Eso es algo terrible, es algo que te mueve muchas emociones y que realmente te genera un lamento interior. ¿Por qué? Porque conoces a la persona. Y el primer caso fue más o menos lo que yo experimenté a lo largo de toda la película. Una serie de eventos deprimentes donde el espectador siempre está a una distancia, que termina por protegerlo de cualquier sentimentalismo. Pensando un poco en películas recientes que estén en Netflix y que traigan un retrato de una región específica de un país, se me vienen a la mente las películas de Ya no estoy aquí y El diablo a todas horas. Ambas se estrenaron este año. Y también ambas nos presentan a un grupo de una demografía particular. Sus peculiaridades, conflictos y sobre todo su intento de sobrellevarlos. Y a pesar de que ambas películas son diferentes entre sí, las dos son una radiografía de un país, México y Estados Unidos. Son cintas que contrastan aspiraciones y cultura. Y lo más importante es que estas dos películas reflejan que hay todo un equipo atrás, que entiende a estas comunidades, a estas personas, a estas culturas. Y a través de este entendimiento es que les da voz para que puedan ser vistas y escuchadas por una audiencia. El director Ron Howard aquí se siente como un completo turista, porque se limita a una interpretación casi caricaturizada, donde sin importar que tiene en sus manos a personajes realmente complejos, como es el caso de la madre de JD interpretada por Amy Adams, el personaje termina por ser retratado en un nivel básico, el cual la reduce ante el espectador a una simple drogadicta egoísta. No es que Amy Adams dé una mala actuación, es que simplemente no tiene espacio donde construir a un personaje complejo. Y lo mismo sucede con Glenn Close, que eso sí hay que mencionar, aunque muchas personas han criticado que parece una caricatura y que está exagerado la caracterización, pues en realidad al final nos muestran las fotos de los personajes en la vida real, porque está basada en relato real y es igualita. Yo creo que en el trabajo de maquillaje, en ese departamento sí se hizo un muy buen trabajo. Y miren, la verdad es que Glenn Close ya no tiene que demostrar que es una gran actriz, pero su dirección aquí la hace ver como una imitación, más que una interpretación. Se siente más un disfraz que una caracterización. Pero sí hay algunas escenas donde se le dedica más tiempo, a diferencia de Amy Adams. Y aquí tiene Glenn Close más tiempo para mostrarnos por qué es una gran actriz. Aunque a lo largo de la película termina por sentirse más bien atrapada entre una peluca y una nariz prostética. Y particularmente debo decirte que jamás empaticé con el personaje de JT, a pesar de que la voz en off pretende sumergirnos a sus más honestos pensamientos. Pero el personaje como tal me pareció insípido. Se supone que estuvo en la marina, pero actuó muchas veces como un adolescente. Y su carácter actual no refleja el pasado, que con tanta insistencia la película nos hace notar. Porque no todo es una pesadilla, obviamente. Y sé que habrá muchas personas que disfruten de esta cinta, y que los conmueve, que los haga llorar, que les recuerda a su familia, tal vez. Y eso está muy bien. Qué bueno que para ustedes sí funcionó esta película. A nivel personal, claramente a mí no me gustó. Pero bueno, lo que sí puedo rescatar es su intención, y lo que pretendía ser el corazón de la historia, y que por breves momentos tiene pequeños destellos y apariciones. Me refiero a resaltar valores de superación y amor incondicional. Ya que ante toda la adversidad, el personaje se mantiene fiel a su familia y sus raíces. JD es un chico que realmente nunca se avergüenza de dónde viene. Y si bien su tierra lo define, no limita su futuro o hacia dónde o hasta dónde él quiera y pueda llegar. Finalmente, mis queridos cinéfilos, aunque se puede por ahí leer la buena intención, lamentablemente Ron Howard se siente como un completo turista aquí. Yo por lo menos no volvería a ver esta película, porque sí, me parece un sufrimiento muy gratuito, con una conexión muy pobre entre los personajes. Yo por eso a esta película le doy... una estrella y media de cinco. ¿Te gustó esta película? Obviamente, siéntate con la libertad de decirlo, y también el decir por qué te parece una gran historia, que estaré leyendo tu opinión al respecto. En este momento están apareciendo mis redes sociales para que nos veamos por allá en TikTok, Facebook, Instagram, Twitter o cualquier red social que sea de tu preferencia. Mi nombre es Gaby Mesa con Z. Adiós.